Les voy a presentar la cuarta parte y la parte final de cómo elaborar un plan de negocio de exportación. El plan financiero, que es la última parte, la que trata de evaluar si el proyecto que nosotros estamos elaborando va a ser rentable o no, abarca ciertos puntos críticos que nosotros tenemos que ya marcar antes de llegar a esta etapa. En primer lugar, tenemos que tener bien elaborado el estudio de mercado, el cual en el estudio de mercado nosotros identificamos cuál es la demanda objetivo que nosotros vamos a atacar y la que nos va a presentar la proyección de ventas futura que la empresa va a realizar. Todo proyecto se parte de una premisa. ¿Qué cosa es una premisa? Una premisa es una condición, situación o estado del proyecto de su entorno, que se asume como verdadero para la planificación. Tienen que tener en cuenta que una premisa también puede ser algo falso, que de repente se puede negar. Sin embargo, para un proyecto de exportación, nosotros partimos por una premisa positiva. Por ejemplo, ¿qué podemos tomar como premisa? La tasa impositiva de impuesto a la renta. Todos conocemos qué cosa es el impuesto a la renta. Todas las empresas de cualquier tamaño, sea microempresa, pequeña, mediana o grande, va a pagar impuesto a la renta durante todo el proyecto de exportación. Entonces, ¿qué cosa es la tasa impositiva de impuesto a la renta? Este impuesto se tiene que considerar para las actividades futuras en el negocio, ya que la empresa tiene que desembolsar mensualmente este impuesto para pagar a la SUNAT. ¿Qué es lo que nos dice la SUNAT? La SUNAT nos dice, como yo no sé si la empresa que has creado y va a realizar el negocio, yo no sé si a términos de año va a ser una pequeña, mediana o microempresa o grande, la SUNAT lo que te dice es, mensualmente ustedes deben de pagar el 5% del ingreso por ventas. Entonces, esto de acá lo tienen que tener como premisa. Todo, cualquier empresa, en cualquier negocio, siempre paga 5% mensualmente de sus ventas. Para cuando termine el año, la SUNAT te dice, bueno, por tu récord de ventas que has tenido este año, eres una microempresa. Entonces, solamente te toca pagar el 5% que has pagado mensualmente. Si tú superas las 150 WITES al año, ya no eres una microempresa. Entonces, ¿qué es lo que tienes que pagar? Pagas el 30% de la utilidad antes de impuesto. Entonces, si nosotros mensualmente ya hemos pagado el 5% del valor de las ventas, la SUNAT te dice, bueno, eres una pequeña empresa ahora, entonces te toca pagar solamente lo que falta, que sería el 30% de tu utilidad antes de impuesto, menos el 5% que has venido pagando durante el año. Esa es la premisa que nosotros tenemos que tomar para elaborar un proyecto, por ejemplo. ¿Qué otra premisa podemos tomar? Ingresos financieros. Si existieron algunos ingresos durante los años por decisiones por parte de la empresa en la realización de actividades en el entorno financiero que le generen utilidades. ¿Qué puede ser un ejemplo de ingresos financieros? Supongamos que la empresa, todas las órdenes de venta que ha realizado y ha entregado y le han pagado, se queda en una cuenta de ahorro. Durante los meses que van pasando, este dinero está dentro de una cuenta corriente, de ahorros, por parte de la empresa. Entonces, estos son ingresos financieros que el dinero va ganando mensualmente, y eso se toma con un ingreso financiero extraordinario. También hay otros ingresos de actividades de la empresa que realice que le permiten generar mayor rentabilidad. Dentro del plan financiero, lo que tenemos que identificar es el presupuesto maestro. Toda empresa tiene que tener un presupuesto para elaborar un proyecto. ¿De qué está conformado el presupuesto maestro? El presupuesto maestro está conformado de dos variables, el presupuesto operativo y el presupuesto financiero. El presupuesto operativo nos va a marcar todo el dinero que nosotros necesitamos para realizar nuestro primer embarque y los embarques futuros mensualmente. Y el presupuesto financiero es el dinero que necesitamos invertir antes de comenzar el negocio. Si la empresa es nueva y va a incursionar a la exportación, tiene que invertir en qué? Equipos, contratar personal, porque antes de que tú hagas tu embarque, la mercadería se tiene que producir. Y eso es dinero que tú necesitas y lo tienes que presupuestar antes. Supongamos que se prestan dinero del banco para poder completar toda la inversión total que necesitan el primer año. También lo tienen que contabilizar acá. Entonces, el presupuesto maestro está conformado por dos cosas. El presupuesto operativo y el presupuesto financiero. Esto de acá es un esquema de cómo se tiene que presupuestar cada etapa del proyecto. Como les dije, hay dos etapas. El presupuesto de operación y el presupuesto financiero. El presupuesto de operación, ¿qué es lo que conforma? El presupuesto de ventas. Entonces, el área comercial ha identificado en el estudio de mercado cuánto es lo que la empresa va a vender. La empresa va a vender, supongamos, un contenedor mensual. Entonces, vender un contenedor mensual demanda tener el suficiente dinero para poder producirlo. Es por eso que pasamos a un presupuesto de producción. Porque toda venta, para que se finalice, la tenemos que producir y entregar. Nosotros, como empresa, tenemos que tener un presupuesto de inventario final. ¿Por qué? Tanto como el presupuesto inicial que nosotros tenemos, tenemos que identificar cuánto nosotros, para terminar el proyecto, tenemos que ver cuánto vamos a recuperar el proyecto. Tenemos que tener dentro del presupuesto de producción, presupuestos de costo de materiales directos. Para poder producir los embarques a futuros. Tenemos que tener el presupuesto de costos de la mano de obra. El presupuesto de costos y gastos generales que se necesita para terminar de elaborar el producto y exportarlo. Todo esto, en conjunto, se domina el presupuesto de costos de bienes vendidos. ¿Por qué? Si yo lo produzco, contrato, recurso humano, compro la materia prima y otros materiales y otros desembolsos que haga, viene a ser todo lo que yo voy a vender a futuro, en conjunto. Y a todo esto se le agrega la utilidad. ¿Por qué? A la hora de realizar la exportación y haber cotizado, en nuestro precio de venta, está incluido todos los costos y gastos que vamos a desembolsar, más nuestra utilidad. Hay un presupuesto de costos de investigación y desarrollo, que nosotros hemos tenido que desembolsar para realizar el estudio de mercado. El presupuesto de costos de mercadotecnia, el presupuesto de costos de distribución. Tengo que identificar, por ejemplo, cuánto me va a demandar gastar cada vez que yo haga una exportación. Tengo que cotizar los diferentes operadores logísticos para obtener una mejor cotización y de repente no tenga que invertir o necesitar tanto presupuesto para realizar una operación. El presupuesto de costos de servicio al cliente. El servicio al cliente, ¿qué cosa significa? Supongamos que nosotros realizamos la exportación, pero el cliente te va a decir, Brett, ¿cuándo llega mi carga? Ese es el servicio post-venta. Brett, los documentos de exportación me los tienes que enviar. Esas son operaciones que no están antes de la exportación, están después de la exportación. Y eso es dinero que nosotros lo tenemos que presupuestar. ¿En qué? En la contratación de una persona para que haga el seguimiento a la venta que se ha realizado. También el dinero para hacer el pago del envío de los documentos de exportación al cliente. Si contratan a DHL para que les envíe los documentos, tienen que presupuestar eso. Tienen que cotizar a DHL cuánto les va a costar hacer el envío de los documentos. Presupuesto de costos administrativos. Así como tenemos toda la plana operativa que se va a encargar de elaborar el producto, tenemos una parte administrativa que se encarga de ver la parte de recursos humanos, de ver la parte comercial, etcétera, etcétera, etcétera. El estado de resultados presupuestado. Dentro de la parte financiera tenemos nuestro balance general que va al final y nuestro estado de ganancias y pérdidas. Entonces nosotros tenemos que presupuestar cuánto va a ser este estado de ganancias y pérdidas al final. Porque el estado de ganancias y pérdidas nos va a decir la empresa ha sido rentable al final o no ha sido rentable para fin de año. Todo esto va dentro del presupuesto de operaciones. Después sigue el presupuesto financiero. ¿Qué cosa va en el presupuesto financiero? El presupuesto de capital que se requiere antes de empezar, el presupuesto de efectivo, el balance presupuestado y el estado presupuestado de los flujos en efectivo. Todo proyecto se realiza un flujo de caja donde se ve los temas de los ingresos y egresos que va a tener la empresa a futuro. Y todo eso lo tenemos que presupuestar. Dentro del presupuesto operativo comenzamos con el presupuesto de ventas. Como ustedes son personas o empresas que van a elaborar un plan de negocios, en la parte financiera tienen que ver el presupuesto de ventas de esta manera. Tienen que poner cuántas unidades mensualmente ustedes van a vender. ¿Y eso nosotros de dónde lo sacamos? Del estudio de mercado. El estudio de mercado nos ha dicho cuántos nosotros vamos a vender. Sin embargo, si el estudio de mercado me dice que voy a vender un contenedor mensual, de repente la parte financiera me dice vendiendo un contenedor mensual no eres rentable. Entonces, ¿qué hago? Ajusto mi pronóstico de ventas. Entonces, tengan en cuenta que el estudio de mercado solamente es referencial. Al final, lo que se va a dar en la parte financiera te va a decir sí, exacto, vende un contenedor mensual porque con un contenedor mensual eres rentable. De repente no eres rentable, tienes que vender dos contenedores. Entonces, tu pronóstico de ventas cambió y lo tenemos que ajustar. Igual, de repente decimos, no, con un contenedor vendiendo no tengo la capacidad para hacerlo. Entonces, necesito ampliar de repente mi planta, contratar nuevas personas. Y todo eso es un presupuesto que se tiene que hacer. Es una inversión que tiene que hacer la empresa. Entonces, ponemos las ventas en unidades mensualmente. En esa parte que tú mencionas del presupuesto de ventas, si se ha hecho un estudio de mercado y este estudio ha determinado un presupuesto, o sea, una necesidad previendo que tu producto es nuevo y que va a ingresar recién a ese mercado. Ok, eso es lo que te dio tu estudio de mercado. Exacto. Tú dices, y esto lo entiendo perfectamente porque así ha pasado, de que la parte financiera te dice, oye, ¿sabes qué? Vendiendo un contenedor, dos contenedores, no es rentable. Entonces, tienes que vender cinco. Pero mi estudio de mercado no me dio para cinco. Ah, sí, termina su consulta. Entonces, yo voy a estar sujeto a una exigencia de la parte financiera para que sea rentable, pero no es por lo que me dio mi investigación de mercado. Entonces, ahí, ¿cuál es la decisión que se debe tomar? Claro, tenemos dos puntos de vista. El primer punto de vista es el que usted me dice. Sí, Brett, mira, haciendo el estudio de mercado, nosotros tenemos que vender dos contenedores, pero con dos contenedores, en la parte financiera dice que no, tenemos que vender cinco. Pero, si no tenemos mercado a qué más vender, obviamente ya no se puede hacer nada. Tenemos que cambiar de negocio. Es por eso que nosotros planificamos. Es por eso que se elabora un plan de negocios. Pero, la proyección de ventas no significa que tú vas a atacar todo el mercado. En el estudio de mercado, tú identificas cuál es tu demanda potencial. Y de esa demanda potencial, tú atacas una cuota del mercado. Y esa cuota, tú la proyectas a futuro, a cinco años, y esto es lo que yo quiero vender. Y ese es mi demanda objetivo. Entonces, si mi demanda objetivo está acá, y la demanda potencial está acá, yo tengo una brecha para poder crecer. Supongamos que el mercado consume 100 contenedores mensuales. Y yo puedo vender uno mensual. Lo cual he determinado en mi estudio de mercado. Y la parte financiera me dice que no, tienes que vender cinco. Bueno, sí lo puedo hacer porque hay techo. En cambio, si el mercado me dice que solamente consume cinco, y solamente puedo hacer uno, y además está la competencia, entonces el negocio no va a poder funcionar. Es por eso que se hace un plan de negocios, para analizarlo, si es que se puede o no se puede. Y el quinto, ¿sí? Suele suceder. Gracias. Gracias. Lo que pasa es que nosotros primero elaboramos un plan de negocios. O sea, el plan de negocios lo puede realizar usted, donde dentro del plan está un estudio de mercado. O lo puede contratar a otra persona. Entonces, esa inversión que usted hace, lo tiene que poner dentro del proyecto. Pero si al final la parte financiera me dice que no va, solamente gasté en elaborar todo esto, nada más. No gasté en realizar toda la producción de un embarque, ni nada de eso. Es por eso que primero se planifica. Sí. Brett, buenas tardes. Buenas tardes. Caballero, yo soy logístico. A eso se le llama masa crítica. Brett, la vez pasada te dije, falta, falta. Creo que es bueno que la gente comprenda lo que es también la parte logística. Por ejemplo, tú dices, es que resulta ser que, marketing me ha dicho que dos, no uno. Ok, perfecto. Quiere decir que tu masa crítica, o sea, tu costo de oportunidad positivo, yo invierto 10 y gano 13, no está en equilibrio porque los financieros no han utilizado la masa crítica logística. O sea, para fabricar un lote necesito de gastar tanto. Pero mi mercado no consume un lote, consume medio lote. Entonces, caballero, Brett, señores, cuando eso sucede, se fabrica para estaciones, es decir, consumo estacional de mercado. No te puedes restringir solo a la parte financiera. Lo que sucede es que no estudian la parte del consumo logístico de ese mercado potencial. Más o menos 30, más o menos 30, ese número que tienen los financieros puede crecer o decrecer. Por ejemplo, quieres vender inca cola en Miami. Ok, los estudios de mercado dicen que solamente vendes 10. Pero hay un más o menos 30 oscilante, que es el que no has podido explorar, porque la masa explorable, o sea, el universo de encuesta, no puedes hacerlo al 100%. Tienes que hacerlo a un porcentaje. Y eso no se puede realizar en la vida diaria. Entonces, señores, cuando quieran hacer algo para vender, primero se busca cuánto se vende al mes, más o menos 30. Y luego, cuánto me cuesta hacer esa cosa que voy a vender cada mes. Esa se llama masa crítica y se llama también costo de oportunidad. Tienes la plata para hacer la cosa que vas a vender y tienes la plata para soportar financieramente tantos meses en las cantidades que te dice el estudio de marketing. Eso se tiene que terminar antes del proyecto de venta, no después. Así que la parte financiera no es la única. La parte logística es fundamental. ¿Vas a llegar a tiempo y fabricar a tiempo el lote necesario para que ese consumo se pueda realizar? Eso es masa crítica. Si usted consigue la cifra que el financiero le dice, no, no puedes vender uno, tienes que vender dos. Ok, voy a vender dos, pero no en un mes, sino en tres. Entonces, vas a tener que esperar. Y eso necesita de un capital de respaldo. Y ese capital de respaldo te cuesta. Por lo tanto, tu precio de unidad sube porque tienes que pagar al banco. Exacto. Lo que usted ha dicho es muy cierto, pero lo que nosotros estamos acá presentando es un plan de negocios básico porque el tiempo no nos premia premia para poder explorar todo lo que viene en un plan de negocios. Lo que pasa es elaborar un proyecto no solamente se debe hacer una sola persona. En una empresa hay diferentes áreas. Ahí está el área comercial, el área de producción, el área logística, la parte financiera. Entonces, en conjunto se arma un comité y se hace un plan de negocios. Pero cuando la persona es empírica y recién quiere elaborar un plan de negocios, se tocan cosas básicas. Y de repente esto se puede perfeccionar cuando la empresa ya va creciendo porque antes no lo pueden hacer. Es muy cierto lo que dice el señor. Muchas gracias por su comentario. Entonces, en el presupuesto de ventas lo que se tiene que poner son las ventas en unidades que nosotros vamos a realizar mensualmente. Hay productos, como ustedes lo saben, que no se pueden vender todos los meses. Por ejemplo, las frutas. ¿Por qué? Hay frutas que son estacionales, solamente salen de algunos meses en otros meses. Entonces, van a haber meses críticos que la empresa no va a vender. Entonces, tiene que ver qué es lo que voy a hacer en estos meses. Tengo la maquinaria. ¿Qué voy a hacer? ¿Despido a mis trabajadores y los voto? ¿Y los vuelvo a contratar por la campaña? Aunque sea risa, eso ha pasado. Eso ha pasado. Hay empresas que hacen. Solamente abren la empresa unos 3 y 4 meses y hacen las ventas de todo el año. Y sucede. Pero hay otras empresas que quieren seguir en el negocio. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, tenemos estas máquinas. Tenemos una pulpa ahora. Podemos hacer pulpa de mango. Entonces, podemos también hacer pulpa de maracuyá. Y podemos atacar todo el año. Entonces, como el plan de exportación es de un solo producto, primero vayamos con un solo producto viendo. Si con un solo producto podemos hacer las ventas en 3 meses y esas ventas son de todo el año y la parte financiera no dice que sí va, entonces estamos en buen camino. Porque más adelante el plan de negocio lo podemos perfeccionar y agregar otros productos. De repente, no solamente vender o producir un producto nuevo, sino realizar maquila para otras empresas. Se ponen en unidades, luego se pone el precio unitario. Como ustedes saben, mensualmente, si es en el término agrícola, los precios fluctúan. Entonces, tenemos que ver cuáles son los precios FOP que se va a vender mensualmente. Los ingresos por ventas totales. El inventario inicial y final. Eso es muy importante. Todas las empresas tienen que tener un inventario inicial. Nosotros acá lo vamos a planificar. Si es una empresa, ustedes tienen que ver cuál es su unidad de venta. Y esta unidad de venta es lo mínimo que ustedes deben de realizar siquiera al mes para poder sostenerse mensualmente. Para algunas empresas, de repente, es un contenedor. Para algunas empresas, de repente, es un pallet. Depende de la dimensión de la empresa. Presupuesto de producción. Nosotros tenemos presupuestado que vamos a vender mensualmente. Todo eso que se va a vender se tiene que producir. Entonces, necesitamos comprar los insumos. Si nosotros presupuestamos que vamos a vender en febrero, tenemos que haber producido en enero para poder despacharlo en febrero y realizar la exportación. Entonces, muchas veces los flujos de presupuestos entre producción y ventas no son iguales. El de producción comienza antes de la venta. Tenemos que poner la materia prima, la mano de obra, los gastos que se necesiten realizar para la elaboración de todos los productos. y con esto sacamos el costo unitario de cada uno en promedio. Porque recuerden, si nosotros no utilizamos un solo insumo, podemos utilizar diferentes insumos. Entonces, en la columna de materia prima podemos tener materia prima A, materia prima B, C, D, hasta la N. Igual, en la mano de obra no tenemos de repente un solo personal, tenemos diferentes personales y la forma de pago de repente es distinta para todos. Entonces, tenemos que tener diferentes cuadros para poder analizar todo esto. Tenemos que presupuestar el gasto administrativo en la parte de ventas. Contrato a un gerente comercial. ¿Quiénes van a estar como asistentes comerciales? ¿Quiénes van a ayudar al servicio post-venta? Entonces, tengo que poner cuánto es lo que ellos van a gastar. Si yo voy a entrar en un negocio, tengo que poner a mi personal en planilla. Entonces, tengo que calcular a todo mi personal cuánto es lo que la empresa va a desembolsar mensualmente en los gastos totales para el pago a la planilla. ¿Qué es lo que comprende todo esto? Son los sueldos, las cargas sociales, la CTS y se dice provisión porque la CTS no se paga mensualmente. Se paga dos veces al año y es un sueldo entre dos. Entonces, nosotros tenemos que presupuestar ese sueldo de la CTS total lo podemos prorratear mensualmente para saber cuánto sería el equivalente mensual. Por ejemplo, el seguro al personal, comisiones de ventas, por ejemplo, si trabajamos con un personal que solamente cobra por comisiones, hay empresas que no tienen personal interno si no contratan a un broker y eso es un gasto también que se tiene que presupuestar porque cada vez que el broker realice la operación te va a decir, bueno, ya vendiste, ya cobraste, me tienes que pagar y es algo que tenemos que presupuestarlo también. ¿Sí? Para ayudarte un poquito, disculpa que te interrumpa pero creo que todos merecemos compartir conocimientos y quizás te puedo ayudar en algo. Hay algo que sí puede pasar en la vida real. Ejemplo, lo que tú dijiste, venta estacional, en esos costos tendrías que pensar que las personas que están acá de repente se les ocurre exportar un producto que va a vencerse, o sea, que puede dejar de estar activo para la venta. Su vida útil, sea farmacéutica o natural, puede morir. Entonces, en el presupuesto de costos que están ahí y te felicito porque está bien ordenadito, está metido en el precio de venta final esa depreciación. Ejemplo, un auto. La vez pasada me fui a la bofay y me dijeron, te ofrezco este carro que ya somos diciembre y te lo vendo a la 20%. ¿Por qué? Porque se depreció. ¿Cierto? Exacto. Ok, si ellos van a exportar algo que se va a depreciar en el punto final, tienen que calcular en su precio de venta final ese margen adicional. Entonces, deberías de meterlo en ese costo como el gasto que no voy a cubrir con mi venta que no voy a vender porque el producto se va a depreciar. Es correcto, sino que está más adelante todavía, estamos viendo paso por paso. Lo que pasa es que estamos viendo solamente la parte de ventas y la depreciación de los equipos y de repente el precio de venta final de un equipo va después. Y van diferentes gastos que se tienen que hallar. Acá está la depreciación como dice el señor que se tiene que calcular porque nosotros a la hora de comprar un activo cualquier activo se deprecia. tenemos activos tangibles e intangibles si nosotros compramos un software por ejemplo a Microsoft Microsoft nos da la licencia mensualmente entonces eso ya no es una depreciación es una amortización mensual que se da. ¿Por qué? Porque tú contratas el servicio de Microsoft por un año y mensualmente se va perdiendo el valor de ese servicio. Viajes de prospección nosotros para realizar el estudio de mercado a veces tenemos que de repente viajar porque la información no solamente está en internet o la podemos tener internamente en el país sino tenemos que viajar para poder identificar nuestro mercado entonces se tiene que realizar viajes de prospección de mercado y ese presupuesto que tiene que tener la empresa. participación en ferias alquileres tanto de equipos que de repente no lo podemos comprar pero lo podemos alquilar o el local de la planta o de la parte administrativa donde va a estar la empresa y otros gastos que hay infines o sea en una empresa hay diferentes items que la empresa tiene que recurrir mensualmente y desembolsar y eso se tiene que presupuestar y cada negocio es distinto este solamente es un ejemplo algo estándar para que lo tomen la empresa que hace joyas tendrá de diferente otros gastos el que hace textil va a tener otros gastos el que exporta mangos va a tener otros gastos el que exporta pescado igual eso es algo estándar para que lo puedan acomodar a acuerdo a su negocio dentro del estado financiero proyectado que debe de realizar todas las empresas tenemos que ver el costo de venta de nuestro producto ¿por qué? tenemos que presupuestar o proyectar cuánto va a ser el costo de venta mensual y anual nosotros ya lo hemos hecho mensual todo en lo anterior entonces todas estas variables las juntamos y las tomamos anualmente acá está el resumen se podría decir de cómo tendríamos que tener nuestro costo de ventas anuales el año cero ¿cuándo comienza el año cero? el año cero es cuando nosotros ya tenemos decimos si el negocio va hay que invertir entonces en el año cero se pone todo eso la inversión la inversión de la empresa que puede ser capital de trabajo que se requiere para realizar la preparación de un inventario inicial que tiene que tener la empresa para poder vender y los activos que tiene que comprar la empresa y los gastos preoperativos ¿por qué preoperativos? antes de poner una fábrica usted tiene que sacar permisos y eso es antes de que comience a operar y todo eso son gastos preoperativos las licencias de funcionamiento de repente no sé sacar una marca una patente todo eso son gastos preoperativos que ustedes tienen que tomar en cuenta y eso va en el año cero el año uno es cuando ustedes ya realizaron su primera venta ustedes se pueden haber pronosticado que de repente van a vender a mitad de año sin embargo estos pronósticos no son tan exactos como uno quiere y le pasa a cualquier empresa sea una microempresa o como una empresa grande que venda millones y millones de dólares entonces el año uno puede ser cualquier mes del año que comience pero es cuando se realiza la primera venta luego pasamos al estado de ganancias y pérdidas nosotros tenemos en la parte financiera que ver cómo se va a ver el estado de ganancias y pérdidas proyectado en el estado de ganancias y pérdidas ¿qué es lo que tenemos? tenemos nuestras ventas brutas tenemos que descontar las devoluciones y descuentos que nos haga algún cliente porque yo pude haber pronosticado vender 100 y uno de mis clientes me dijo ¿sabes qué? un embarque llegó mal en este embarque un pallet llegaron las cajas todo quebradas el producto se malogró puede pasar n cosas entonces el cliente si está en lo correcto ¿qué es lo que te va a decir? te voy a descontar y esas cosas lo tenemos que presupuestar yo les recomiendo poner un pequeño margen de descuento entre un 5 y 10% que de repente te devuelvan no es que suceda pero tómenlo como referencia para que ustedes lo puedan presupuestar después de tener ya las ventas brutas y las devoluciones descontadas tenemos nuestras ventas netas y a estas ventas netas tenemos que agregarles otros ingresos ¿qué puede ser otros ingresos que no esté dentro de la operación normal de la exportación? por ejemplo el drawback usted sabe que ahora el drawback se ha reducido a un 4% para este año entonces este drawback no está dentro de la operación porque la empresa no se crea para pedir drawback la empresa se crea para poder producir y comercializar un producto entonces si nosotros cumplimos lo que nos dice la SUNAT podemos pedir el drawback y este drawback lo podemos recuperar y tener como un ingreso extra dentro de la empresa entonces tenemos todos nuestros ingresos totales y tenemos que descontar el costo de ventas ¿qué corresponde al costo de ventas lo que hemos visto antes? el costo de producir todo el producto al realizarle el descuento de las ventas con el costo de ventas nos sale nuestra utilidad bruta acá es donde nosotros decimos ¿cuánto es nuestra utilidad bruta? la tenemos que tener valorizada en soles en dólares y en porcentaje en el mercado internacional ustedes trabajan en dólares para el tema contable lo tienen que poner en soles y para que ustedes analicen ratios lo tienen que poner en porcentajes a la utilidad bruta ¿qué cosa se le descuenta? los gastos administrativos y los gastos de ventas y ¿qué es lo que nos resulta? la utilidad operativa ah y ojo antes de esto de la utilidad operativa también le pueden agregar los gastos operativos gastos logísticos de exportación que tengan pueden poner la depreciación amortizaciones etcétera luego de la utilidad operativa vienen los ingresos financieros o gastos financieros si nosotros hemos tenido que pedir un préstamo del banco para poder realizar las exportaciones mensualmente tenemos que pagar el el interés mensual entonces eso lo tenemos que contabilizar y presupuestar igual ingresos financieros supongamos que por tipo de cambio nosotros hemos ganado dinero igual son ingresos financieros que nosotros tenemos que contabilizarlo ¿por qué? porque como trabajamos a moneda internacional que es el dólar el dólar no es estable el dólar puede subir o bajar entonces eso lo tenemos que contabilizar también acá entonces tenemos la utilidad operativa tenemos los ingresos financieros y los gastos financieros los ingresos financieros suman a nuestra utilidad los gastos financieros descuentan nuestra utilidad ¿y qué es lo que tenemos? la utilidad antes de impuestos después de la utilidad antes de impuestos toda empresa tiene que declarar sus tributos el que es el impuesto a la renta si eres microempresa pagas el 5% de tus ventas si eres si no eres microempresa y eres pequeña mediana o grande pagas el 30% que ahora se ha reducido creo que a 28% y con eso tenemos nuestra utilidad neta entonces esto es la manera de que ustedes tienen que elaborar un estado de ganancias y pérdidas proyectado como les digo es algo estándar ¿por qué? porque acá incluyen otras variables que cada empresa tiene que identificar a la hora de desarrollar un plan de negocios el flujo de caja proyectado hay dos tipos de flujo de caja el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero ¿qué cosa es un flujo de caja? el flujo de caja nos muestra los ingresos y egresos que va a tener la empresa durante el proyecto una cosa es mi estado de ganancias y pérdidas y otra cosa es mi flujo de caja ¿cuál es la diferencia? si los dos ven ingresos y egresos en el estado de ganancias y pérdidas yo estoy contabilizando dos cosas que no lo cuenta el flujo de caja la depreciación y la amortización la depreciación y amortización no es una salida de dinero lo tenemos que poner en el estado de ganancias y pérdidas por términos contables pero en el flujo de caja que solamente mide los ingresos y salidas de dinero no aparecen ahí entonces este es el esquema de cómo tienen que poner el flujo de caja les dije que había dos flujos de caja económico y financiero el económico es cuando la empresa va a desarrollar el proyecto con capital propio cuando no ha tenido que pedir prestado dinero al banco o de repente a un tercero que le puede prestar esto de acá es netamente con capital de los accionistas de la empresa y el flujo de caja financiero es cuando nosotros ponemos el dinero que el banco nos presta yo les recomiendo que en cualquier proyecto que hagan si se quieren financiar tienen que poner siquiera un 25% de la inversión total con capital de un banco por ejemplo con el dinero de un banco ¿por qué? de repente nosotros tenemos toda la plata los 100 mil dólares que nos pide el proyecto pero si metemos todos los 100 mil dólares en el negocio nos quedamos sin plata nos quedamos sin flujo de caja para los próximos meses entonces siempre es bueno financiarse una parte del proyecto ¿para qué realizamos un flujo de caja? aparte de ver los ingresos y egresos que pueda tener una empresa nos sirve nos sirve al final para poder calcular dos puntos importantes dentro de la parte financiera que es el BAN y el TIR ¿qué cosa es el BAN? el BAN es todos mis flujos de dinero neto que me queda después de haber realizado mis ventas y haber pagado todos mis costos de mano de obra insumos y gastos de exportación todos mis tributos me queda el dinero y ese dinero yo lo he proyectado anualmente ¿cuánto me va a quedar? con eso nosotros decimos bueno anualmente vamos a tener tanto dinero neto para fin de año gracias a este proyecto pero este si nosotros traemos todos estos flujos proyectados a valor presente o sea ¿cuánto valdría todo lo que nosotros hemos proyectado? ahorita si yo planteo tener un flujo de caja neto de 100 mil 150 mil 200 mil 250 mil 300 mil ¿cuánto todo este monto vale a valor presente? a eso se llama valor actual neto consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a generar el proyecto descontados a un cierto tipo de interés este tipo de interés si nosotros hemos elaborado el proyecto con nuestro propio capital se va a traer a valor presente con el costo de oportunidad de ustedes cada uno de acá presente tiene un costo de oportunidad que ustedes lo pueden medir en porcentaje algunas empresas ¿qué es lo que hacen? se van al sector cogen el costo de oportunidad de ingresar al sector que ustedes quieren hacer si quieren hacer un plan de exportación de mango están dentro de la agroindustria entonces se fijan cuál es el costo de oportunidad del dinero de las empresas que están en este sector no lo estoy especificando tanto aquí porque realizar este costo de oportunidad que se denomina COC se necesita diferentes variables financieras y estadísticas para poder hacer que en estos momentos no lo podemos tocar porque es algo muy profundo con el valor neto nosotros vamos a tener el valor real de lo que vale nuestro proyecto muy bonito anualmente me va a dar 100 mil 150 mil 200 mil 300 mil pero todos esos flujos de dinero ahorita valen 135 mil dólares entonces si yo pretendo invertir 30 mil y el proyecto lo traigo a valor presente todos los flujos y me sale 132 mil dólares ¿da o no da el proyecto? si da ¿por qué? porque el valor actual del proyecto es positivo y es mayor que la inversión que yo quiero realizar hay proyectos que el BAN te dicen el BAN es positivo y con eso va no, no solamente va con eso sino hay que ver con otros parámetros el otro parámetro que acompaña al análisis de ver si es o no rentable el proyecto es la tasa interna de retorno que es el TIR se define como la tasa de descuento o tipo de interés que igual al BAN a cero ¿cuándo es que el BAN llega a cero? es cuando yo he planificado que mi negocio ya solamente con vender tantas unidades estoy recuperando todos mis costos de que he invertido en este negocio cuando el BAN llega a cero o sea con los flujos de negocio de valor futuro traídos a valor presente son cero quiere decir que solamente estoy recuperando lo que yo he invertido cuando es mayor que cero o sea positivo entonces quiere decir que el negocio si es rentable y la TIR acá solamente nos mide la tasa de interés o sea si ustedes tienen un costo de oportunidad de 12% y el TIR nos sale que es por ejemplo 18% entonces el negocio va ¿por qué? porque yo le exijo que el negocio me rinda solamente 12 cuando este negocio me da 18 entonces el negocio si va esta es una fórmula que ustedes pueden realizar ¿cómo se halla? ponen el flujo cero que viene a ser la inversión en negativo le suman el flujo 1 entre 1 más la tasa de interés en esta ocasión sería el COC que es su costo de oportunidad de ustedes como es el primer año se eleva a la 1 lo mismo se repite para los siguientes años equivalentes al proyecto el flujo 2 se divide entre 1 más la tasa elevado al cuadrado y sucesivamente dependiendo como nosotros siempre analizamos un proyecto a 5 años solamente llegamos hasta 5 todo proyecto se tiene que hacer un análisis de sensibilidad porque nosotros estamos diciendo en el proyecto bueno este modelo nos dice que el precio se va a mantener que los costos de mano de obra no van a aumentar que mis costos de materia prima no van a aumentar mentira no siempre sucede eso es por eso que nosotros hacemos un análisis de sensibilidad un análisis de sensibilidad hay de 3 tipos el pesimista el probable y el optimista que cosa no dice el pesimista es el peor panorama de la inversión es decir es el resultado en caso del fracaso de todo el proyecto el probable este sería el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la inversión debe ser objetivo y basado en la mayor información posible y el optimista siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos ¿cómo es eso? supongamos que el precio de exportación es de un dólar y a este precio nosotros hemos hecho nuestro plan financiero que vamos a vender una unidad a un dólar el optimista ¿qué nos dice? no yo estoy casi seguro de que es el precio de exportación va a subir hasta 1.5 entonces ¿qué pasaría en mis flujos anteriores si el precio del bien es de 1.5 mis flujos cambian aumentan? ese es el optimista ¿qué pasaría si de repente la mano de obra o los insumos crecen? bueno entonces estoy tratando de decir que dentro de la parte financiera tengo que ver si el precio de repente sube de repente baja los costos suben ¿qué pasó de repente con el tipo de cambio? yo puedo presupuestar o pronosticar diré que el tipo de cambio siga igual pero eso es mentira el tipo de cambio no sigue igual entonces hay tres variables que tienes que analizar el pesimista el probable y el optimista por ejemplo acá en estos cuadros están los costos de ventas de una exportación que se está planificando tengo para el año 2005 2006 2007 2008 2009 y 2010 he puesto todo lo que corresponde en lo anterior que hemos hablado la mano de obra directa los materiales directos los gastos de fabricación que comprende el costo de producción mi inventario inicial lo que tengo disponible que me queda y le descuento el inventario final y eso me da mi costo de ventas esto de acá es un modelo estándar que tienen no es algo que lo tienen que tomar como si fuera la biblia que es algo que tienen que seguir un estado de estadiones y pérdidas acá tengo presupuestado a seis años cómo va a ser mi estado cómo evoluciona si se dan cuenta las ventas siempre están en creciente ¿por qué? porque nadie piensa hacer un proyecto y decir que el próximo año voy a vender menos entonces estarían mal todos los dueños de las empresas o los gerentes siempre proyectan de que el negocio va a crecer pero tienen que tener en cuenta esto con un respaldo del estudio de mercado el estudio de mercado no tiene que decir sí hay mercado pero no quiere decir que por ejemplo en el estudio de mercado nosotros tratamos atacar el 1% y en la parte financiera me dicen no no lo puedes hacer no va tienes que vender siquiera el 10% del mercado pasar de 1 a 10% es algo medio loco se podría decir entonces hay cosas y hay parámetros que tenemos que tener en cuenta podemos crecer un poco pero no podemos crecer en grandes dimensiones y eso lo tienen que tener en cuenta ni las grandes empresas lo hacen ni las grandes marcas este es un flujo de caja proyectado por ejemplo acá está un ejemplo de cómo se calcula el BAN y el TIR ojo yo anteriormente he puesto fórmulas pero ahora tenemos herramientas como el Excel que nos ayudan a calcular estas variables fácilmente gracias gracias